Que me dicen el ranchero Porque uso bota y sombrero Y me pierdo en la ciudad Que no se usar en la chequera Tampoco traigo cartera Solo cargo mi moral No se confundan conmigo Oigan bien lo que les digo Y no es por apantallar Tengo mi corral de vacas Billetes traigo por vacas Y los quiero pa' gastar Como me decía mi abuelo No pierdas los pies del suelo Porque te pueden tumbar Hay gente que por un peso Se creen los dueños del queso Y te quieren humillar Los ensontres de Burgos Yo nunca he sido dejado Trato como me han tratado Y me voy a respetar En este mundo en que andamos Es muy bueno ser confiado Pero es mejor no confiar Los caminos que yo piso Son de piedra No son lisos Y no los voy a cambiar Y aunque sean muy diferentes Para mi son suficientes Aquí aprendí a caminar Ya se despide el ranchero Se regresa para el cerro Ya se va de la ciudad Y si quieren conocerlo Muy seguido baja el pueblo Es el que trae el morral